Falta ver el planteamiento que se va a hacer de nueva cuenta y llegamos a la conclusión de que la iniciativa presentada el año pasado no satisfacía en términos de consenso. Ahora es importante analizar nuevas condiciones para ver en qué alternativa podemos generar consensos. Nos sumamos los que somos gobernadores en el caso electo unos días ya constitucional a esta lucha, pero pedir solidaridad.